El segundo debate para la aprobación al Plan de Desarrollo Municipal inició desde las 5 de la tarde del martes 24 de mayo. Para poder sacar adelante este plan de desarrollo, la idea es que ahorita le damos el informe de comisión, el informe de la comisión del primer debate. Luego de 13 horas, la buena noticia llegó para Barranca Bermeja. 17 concejales aprobaron la carta de navegación más importante del municipio para ejecutar en este gobierno de Darío Echeverry Serrano. Bueno, después de una jornada extensa, pero pues muy productiva, damos finalmente aprobación al proyecto de acuerdo número 007 en el cual contemplaba el Plan de Desarrollo. Así que hoy gana Barranca Bermeja con esta aprobación y bueno, y esperemos que en los próximos días ya este proyecto de acuerdo o este acuerdo municipal pueda ser sancionado por el señor alcalde. Estas facultades entregadas al primer mandatario del municipio se dio gracias a la gestión realizada con las comunidades. Con ellas se construyeron los principales ejes temáticos como también las metas de producto, que ahora deberán cumplir los diferentes secretarios y jefes de oficina de la administración municipal. Por eso les decimos que hoy este gobierno municipal, lo único que está soñando es en poder cumplir todos esos compromisos que tenemos con todos los barranqueños. Hay proyectos muy interesantes, queremos que ustedes los conozcan, queremos que ustedes nos acompañen para que evidencien el cumplimiento de todos y cada una de las metas de productos de este gobierno municipal. Líneas gruesas, el empleo, la seguridad, la cultura ciudadana, las viviendas, considero que tenemos un plan para avanzar en el desarrollo de Barranca Bermeja y considero que vamos a llevar a un 95% de ejecución las metas. Proyectos de gran importancia ahora serán posibles, dada la aprobación al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Proyectos de gran importancia ahora serán posibles, dada la aprobación al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.